¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estatura 1,70 m Medidas 82,62,97 Participante número 4 Viviana Arevalo Estatura 1,71 m Medidas 83,59,94 Participante número 5 Dailen Chang Estatura 1,70 m Medidas 91,67,94 Participante número 6 Caixlin Harke Estatura 1,70 m Medidas 82,63,95 ¿Y qué les pareció? Y bien amigos, es tiempo de continuar con el segundo grupo de candidatas, Las Bellas en Bahía Cangrejo Ahora, desde la locación de la piscina Con traje de baños exclusivos de la marca World Swinsuit Y accesorios de Ana Karina Stopiñán Conoceremos a continuación a nuestras candidatas Participante número 6 Participante número 7 Participante número 8 Andrea Espinosa Estatura 1,71 m Medidas 87,63,92 Participante número 9 Lismari Linares Estatura 1,72 m Medidas 88,62,90 Participante número 10 Fiorella Maldonado Estatura 1,71 m Medidas 90,62,90 Participante número 11 Participante número 11 Alexandra Polo Estatura 1,74 m Medidas 89,63,92 Participante número 12 Participante número 12 Daniela Gómez Estatura 1,71 m Medidas 86,63,91 Las bellas en Bahía Cangrejo Disfrutan de los diferentes ambientes Que ofrece el hotel En esta oportunidad Desde la terraza Conoceremos al tercer grupo de candidatas Participante número 13 Alejandra Lares Estatura 1,71 m Medidas 90,63,92 Participante número 12 Daniela Flores Estatura 1,73 m Medidas 91,63,91 Participante número 15 María Fernanda Macías Estatura 1,74 m Medidas 90,62,92 Participante número 16 Ana Fuentes Estatura 1,71 Medidas 84,62,88 Participante número 17 Arianna Carreño Estatura 1,79 m Medidas 86,70,94 Participante 4,73,92 Participante número 18 Francis Rodríguez Estatura 1,71 m Medidas 83,63,92 Desde el paradisíaco Parque Nacional Morrocoy Damos la bienvenida Al cuarto grupo de participantes Del Miss Carabobo En su desfile en traje de baño Participante número 19 Participante número 19 Fabiola Vargas Estatura 1,79 m Estatura 1,79 m Medidas 80,64,99 Participante número 20 Participante número 20 Enif Mendoza Estatura 1,70 m Medidas 81,63,92 Participante número 21 Frangela Chirino Estatura 1,71 m Medidas 83,64,97 Participante número 22 Alejandra Schroeder Estatura 1,78 m Medidas 94,70,97 Participante número 23 María Manosalva Estatura 1,77 m Medidas 90,69,94 Participante número 24 Margaret Izaba Estatura 1,77 m Medidas 84,64,97 Las bellas en Bahía Cangrejo culminan su estadía en Barracuda Sky Bar Agradecemos a World Swing Suit Y a los accesorios de Ana Karina Stopiñán También agradecemos al Hotel Bahía Cangrejo Y a Andartu por el outfit que he lucido A continuación conoceremos al quinto grupo de candidatas Participante número 25 Adriana Mundo Estatura 1,70 m Medidas 83,62,89 Participante número 26 Yagmalí Malpica Estatura 1,76 m Medidas 90,64,92 Participante número 27 Lisset Angostini Estatura 1,72 m Medidas 88,62,92 Participante número 28 Ana Melet Estatura 1,72 m Medidas 86,61,89 Participante número 29 Luz Maricruz Estatura 1,80 m Medidas 89,63,92 Participante número 30 Fadia Alavi Estatura 1,82 m Medidas 92,62,92 Por sucede